Compañeras y compañeros legisladores, en el mes de enero del año 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación dos decretos que reformaron de manera significativa el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ellos se ordenó el cambio de la denominación del Distrito Federal por el de Ciudad de México y la desindexación del salario mínimo como unidad de medida. Con esa reforma constitucional se desvinculó el salario mínimo del pago de multas, cuotas y contribuciones. En su momento, resultaron claros los efectos legales y económicos que se pretendían mediante el uso del salario mínimo como unidad de cuenta. Dichos efectos se expresan claramente en más de 140 ordenamientos legales de carácter federal, cuya modificación debía realizarse con base en la reforma constitucional citada. En tales ordenamientos aún se emplea el término salario mínimo para calcular el pago de sanciones y el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo con efecto patrimonial. No obstante, que han transcurrido más de dos años desde la promulgación de la reforma constitucional, aún no se han realizado de manera expresa las adecuaciones legales y reglamentarias. En virtud de que la Ley General de Salud regula bienes y servicios fundamentales para el ejercicio del derecho a la protección de la salud, la presente iniciativa propone la adecuación de su contenido con apego a la reforma constitucional citada. Para tales efectos, la iniciativa cuyo dictamen positivo ha tenido a bien emitir la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados propone el cambio del término salario mínimo por el de unidad de medida y actualización en el texto de dicho ordenamiento jurídico. Con esta adecuación se evitarán imprecisiones jurídico-administrativas que podrían generar efectos negativos de carácter económico en el ámbito de la salud. Por lo anterior, resulta necesario que se cumpla con el mandato a fin de garantizar que los efectos de la reforma constitucional se concreten y proporcionen certeza jurídica. Para ello, es indispensable que el texto de la Ley General de Salud exprese claramente la desindexación del salario mínimo como unidad de medida y la actual denominación de la Ciudad de México. La relevancia constitucional de ese ordenamiento jurídico exige que se garantice su actualización permanente de conformidad con los esfuerzos legislativos que realiza el Congreso de la Unión. En Nueva Alianza, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo de la legislación en salud como instrumento para incorporar aquellos elementos de justicia social que son fundamentales para la construcción efectiva de la ciudadanía y para el ejercicio del derecho a la protección de la salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.